Noche de paz, noche de amor, llena el cielo un resplandor, en la altura resuena un cantar. Os anuncia una dicha sin par, que en la tierra ha nacido Dios, hoy en Belén de Judá. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en verredor. Solo vela mirando la paz. Su niño era angélica, paz, José y María en Belén. José y María en Belén. Noche feliz de Navidad, viene un niño a salvar. Noche buena en que alumbra el amor, en misterio escondido de Dios. Gloria a Cristo Jesús, hoy ha nacido el amor, el amor.